Los presos políticos abajo con los muros de la prisión Los presos políticos abajo con los muros de la ciudad Los presos políticos abajo con los muros de la ciudad Los presos políticos abajo con los muros de la ciudad Los presos políticos abajo con los muros de la ciudad Los presos políticos abajo con los muros de la ciudad Contra la codicia y la misión Contra la desigualdad y la justicia social Expresa lo que sientes, hazlo con dignidad La vida es una sola, libre de recorrida Viva con vosotros, para encontrar la libertad Todo nos queda a la muerte, pero la justicia Viva con vosotros, para encontrar la libertad Todo nos queda a la muerte, pero la justicia Para la justicia Viva con vosotros, para encontrar la libertad La libertad, la libertad, y no levantemos La fuerza de la libertad, pero siempre lo venimos Y el peguro, con los niños que se van Y el peguro, 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 y la justicia Y el peguro, 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 y Aguante, aguante Somos rebeldes, somos armas rebeldes Levantémonos, rebeldía